Macalice, habla un poquito sobre la estrella con la camisa de Operario. No, nada. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Hoy era un partido que teníamos la necesidad de ganar para pasar de fase. Y bueno, primeramente, darle gracias a Dios por permitirme vestir esta camisata. Hoy es mi primer partido. Supongo que es un partido de abstracción, pero ya el siguiente partido no hay excusas, no hay nada y queda lo mejor de sí. Yo quiero hablar a la torcida, a la hinchada de Operario y la partida contra Chará de la confrontación de hoy. Nada, que muchísimas gracias por la asistencia, por haber venido. De verdad que me llevo este recuerdo muy bonito de haber llenado el estadio, de haber apoyado desde el primer minuto a nosotros. Y nada, de verdad que es un momento... Me siento muy contento porque la afición nos apoya y estamos bien, pues.